Pues bien, ha llegado el momento de ponernos serios. A partir de esta semana prácticamente todo vuelve a la normalidad. Se acabaron los días de las comidas del trabajo, las cenas en familia, los regalos, las compras, los festejos, la vacación y los gustitos que merecidamente nos quisimos dar por un año de trabajo. Ahora es momento de afrontar esa bonita cuesta de enero en donde tenemos que ver cómo salir bien librados al menos, al menos para el primer quince, en lo que llega, la primer quince. En este momento poco podemos hacer si ya abusamos del aguinaldo o de los ahorros, pero tenemos un año por delante que puede ser tan exitoso como nosotros lo queramos. Aquí lo más importante es la fuerza de voluntad y la planificación, pues nueve de cada diez proyectos o propósitos del año fracasan debido a una planeación mal hecha. Empecemos por identificar lo que tenemos, lo que debemos, qué necesitamos, qué nos gustaría tener y los gastos que no pueden esperar. Pues en este mes hay que pagar colegiaturas, hipotecas, seguros del coche, tenencia, predial, renovación de pólizas y otras responsabilidades que si pagamos con anticipación o por todo el año nos saldrá más barato. Ya que identificamos esto, habrá que ver si contamos con los fondos para pagarlos. Si no tenemos el dinero, o si ya lo tenemos, estamos del otro lado, pero si no lo tenemos, eviten drogarse para salir del paso, pues lo que menos queremos es más deudas. Pero si no hay de otra, analice cuál es la mejor opción, recurrir a un banco, a una casa de empeño o a un prestamista. Es muy importante que verifique las condiciones de pago, las letras chiquitas y si se trata de un empeño, los porcentajes de préstamo, intereses, tiempos de pago, costos adicionales, plazos y refrendos. Aquí una buena opción puede ser vender por internet aquellos productos que no utilizamos, ropa o objetos nuevos que teníamos arrumbados e incluso sacarle provecho a las cosas usadas, pero valiosas que incluso podemos subastar en línea. Si libramos esta parte o no tuvimos que recurrir a ello, es momento de jerarquizar metas, establecer tiempos, ahorrar una cuota fija durante todo el año, eliminar los gastos hormiga y lo más importante, acabar con las deudas o reducirlas más costosas, pues los intereses son los que siempre van a acabar con nuestra tranquilidad. Y en este año que nos espera evitar pagar el mínimo en tu tarjeta de crédito, aprender a ser totalitario, no abusar de los meses sin intereses, nunca pagar una deuda contrayendo otra y cuidar la comida, pues alimento que se tira es dinero a la basura. Y bueno, sería ideal tener un mes de colchón para cualquier contratiempo, pero esto no siempre es posible, así que empieza por hacer gastos inteligentes. Ahorra y pon tus miras a largo plazo, verás que con disciplina alcanzarás tus metas sin que sufra mucho tu bolsillo. Paco, amigo, buen inicio de año. Igualmente, me quedo aquí que... Iniciamos un año que más vale que lo iniciamos trabajando, no esperemos a que nos dé nada, y organizarnos. Si tenemos buena planificación, las finanzas nos pueden ayudar muchísimo. Yo creo que sí, además de todo hay que ser cuidadosos, es un año en que hay muchos cambios, en que todavía reina la incertidumbre, no solo en nuestro país, sino también en los Estados Unidos, que finalmente cualquier suspiro del señor Trump causa problemas en los mercados, cualquier tipo de malentendimiento con Corea del Sur, con Corea del Norte, puede causar verdaderamente problemas en los mercados. Así que hay que ser más que nunca cuidadosos, no tener por ahí un guardadito, tratar de ir todos los gastos superfluos, irlos eliminando y solamente estar muy pendientes de los gastos totalmente necesarios. Administrarnos bien, evitar los gastos, estos gastitos hormiga, que de repente son los que más nos pegan, y no tratar de podernos comprar algo que no podemos pagar. Hay que ser un poquito más pacientes en este año. Bien lo dices, si queremos algo, hay que trabajar, 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 ahorrarlo, y de preferencia pagarlo en ese momento. Así es. Y bueno, la regla máxima, recuerden que el bien nos tiene que durar al menos tres veces el tiempo que nos vamos a tardar en pagarlo, porque luego estamos pagando los juguetes de la Navidad pasada, Navidad presente, Navidad futura. Sí, se paga 3, 6, 9, 12, y hasta que la muerte no se pague. Exactamente. Gracias, Quique. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.